Bienvenidas sean todas aquí a mi nuevo video de errores. Este es un video colaborativo con mi hermosa amiga Priscila Lavastida. Ella tendrá un videito con errores de maquillaje y yo errores de aplicación de uñas. Así que en la cajita de descripción la información al video de ella, chicas, y las dejo con el resto del video. Comencemos. Y aquí mi primer error. Siempre les menciono que tienen que aplicar una capa muy delgada de acrílico cristal, pero aquí, como ustedes pueden notar, estoy aplicándola muy gruesa que después me va a traer consecuencias. Aquí ya estoy aplicando. Poco a poco les iré mencionando los errores que cometo, pero aquí solo estoy aplicando el acrílico que prende en la oscuridad. Lo estoy aplicando, barriéndolo de punta a cutícula o a zona de piel, porque iba a ser un hombre. Después, posteriormente, por el error que cometí de haber aplicado una capa muy alta de acrílico cristal, no pude hacer el diseño y lo limé. Pero de nuevo vuelvo a aplicar. Son, como pueden ustedes notar, son uñas muy cortas. Son uñas muy cortas y, lamentablemente, cuando son uñas cortas, nosotros debemos usar perlas demasiado pequeñas para no hacer la uña gruesa. Como ustedes pueden ver ahí ya, la uña está demasiado gruesa, la del meñique. Aquí igual comienzo poniendo una perla. Esta perla está muy húmeda y a la hora de barrer me traigo el acrílico y estoy tratando de acomodarlo. Pero, como pueden ustedes mirar, queda como una transparencia en zona de cutícula. Lo trato de componer y otra vez la uña queda muy gruesa. Esto se debe a que yo apliqué un acrílico muy grueso. Esa es la capa cristal de base. Apliqué un acrílico muy grueso de base. Entonces, aquí todavía me pongo a aplicar un glitter porque quería que mis uñas brillaran. Y todavía hice mi uña aún más gruesa. Es lo que estoy tratando de hacer es que mis uñas brillen. Y después tengo que encapsular para no traerme ese acrílico que quería que brillara. Como vieron, brilla hermoso. Es el mismo de mi video pasado. Pero sí, la información para obtener ese acrílico va a estar en la cajita de descripción. Aquí voy a empezar a querer arreglar esas tortitas que yo hice de acrílico. Como pueden ver, son uñas muy cortas pero muy gruesas. Y el error tan grande que yo voy a cometer es que por querer rebajar, y es exactamente lo que tenemos que hacer, me voy a traer el acrílico que brilla en oscuridad y me voy a traer el glitter que yo quería que aplique para que brillara mi uña porque la que prende solo prende en oscuridad y la que brilla quería que brillara en el día. Pues con el limado me lo voy a traer porque necesito adelgazar. Esa uña está muy gruesa. Entonces, el segundo error es querer adelgazar. Mi primer error, como un error chica nos va llevando a otro, ¿no? Entonces, desde un principio siempre debemos de tratar de hacer nuestra aplicación lo más perfecta posible. Y como siempre se los he mencionado, pero sí, quería que miraran que yo también cometo errores. Así que pues, aquí tratando de rebajar todo ese acrílico tan grueso que yo había aplicado, me traigo el glitter y me traigo el acrílico que brilla en la oscuridad dejando la uña como manchada, como parda, como en espacios, espacios sin acrílico. Vamos a mencionarlo así y sale el acrílico cristal. Aquí lo van a poder mirar. Estoy tratando de formar mi uña, de quitar ese acrílico que toca piel porque ya ese acrílico que está tocando piel va a hacer que mi uña se levante y no me dure el tiempo correcto que debe durar una uña acrílica. Perdón por el movimiento, chicas. Aquí vuelvo a limar porque está demasiado gruesa y como pueden ver de un lado ya me traje todo el acrílico de color y se ve el acrílico transparente y estoy tocando un poquito de piel. Aquí está el otro error. No se pueden arreglar estos errores. Tenemos que tratar de tener una aplicación perfecta en el acrílico para que no cometamos estos errores porque entonces nuestras uñas no nos van a durar. Aquí otro error. Querer tapar nuestros errores del inicio con decoración pintada a mano. No se mira bien, chicas. Al final, a mí honestamente, este set no me gustó. Este set era un total fracaso, pero no quise borrarlo. Yo quise mostrarles todos mis errores que yo cometí aquí para que ustedes los puedan evitar. Siempre traten de aplicar acrílico como si estuvieran con una capa de esmalte muy, muy delgada para que no les pase lo mismo que a mí. Y después, en uñas cortas, yo les voy a recomendar que solamente hagan aplicaciones de perlas muy chicas para que formen sus uñas y no cometan el error que yo cometí. También otro error que es este mismo. Querer tapar nuestros errores con alguna decoración o con pintura o con estampas. Eso no se puede hacer porque al final de cuentas, de todas maneras, se ve feo o con piedras, ¿no? Al final de cuentas se ve mal, se alcanza a mirar nuestro error y en sí nuestra aplicación no se va a mirar profesional, no se va a mirar limpia y pues realmente no va a durar porque nuestro acrílico no quedó bien aplicado. Realmente yo pienso que me pasó todo esto porque no teníamos tiempo. Teníamos el tiempo encima, me presioné, me puse nerviosa y quería terminar lo más rápido posible. Y aparte, mi clienta traía un bebé que estaba destrozando mi casa, entonces me puse más de nervios. Así es la verdad, chicas. Y lo quise traer para que ustedes aprendieran junto conmigo. Estos diseñitos los hice ese mismo día, pero ya con calma más tarde y miren la diferencia de trabajos. Pero bueno, chicas, a lo que vinimos, vamos a ver quién ganó el sorteo. Muchísima suerte a todas. Aquí, como pueden ver, estoy pegando el video en esta aplicación de Rondam que va a adquirir o pegar o va a leer todos los comentarios que ustedes pusieron en ese video. Y ahora sacamos la ganadora. Suerte. Aquí viene, es Yasmín Montes. Vamos a mirar el YouTube de Yasmín. A ver si está suscrita a mi canal. Como pueden ver, ella no tiene visible, tal vez. No sé si sea que tal vez no tenga visible sus suscripciones, pero no me permite verlas. Aquí lo único que me deja ver, creo, son sus videos que ella ha subido a YouTube, pero no me deja ver a qué videos ella está, a qué canales está suscrita. Y, sorry, no puedo darle el premio a ella porque no está suscrita a mi canal, tal vez, o no se deja ver. Aquí nuestra segunda ganadora, vamos a ver, ella va a ser nuestra ganadora, perdón, Elizabeth Pizano. Y aquí, como pueden ustedes observar, aquí a ella se le ven sus suscripciones. Aquí están sus canales. Aquí yo voy a buscar mi canal. Aquí las uñas no me dejan, no me dejaron maniobrar bien en la tableta, pero aquí vamos de nuevo. Voy a poner sus canales, donde dice mostrar todos sus canales. Aquí vamos a mirar a los canales que ella está suscrita, a ver si aparezco yo. Y si yo aparezco en su lista, tú vas a ser la ganadora, mi hermosa, para que me busques, para entregarte tu premio. Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo de todas. Aquí estoy, Carolina Aguirre Nails, aquí estoy. Muchísimas felicidades, mi hermosa, contáctame. Gracias a todas, las dejo y las veo pronto.